Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisly Marie y les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo la lectura semanal para el maravilloso signo de Virgo, Sol, Luna y Ascendente desde el periodo de el 15 hasta el 22 de septiembre. Así que bueno, no quiero dejar pasar la oportunidad para agradecerles, aunque suene repetitiva, a todas esas personas que me apoyan fin de semana tras fin de semana, día a día, que me mandan esos mensajes tan bellos, tan hermosos. Y bueno, gracias por su apoyo, por suscribirse, por dar like y por compartir. A las personas que son nuevas, bienvenidos, bienvenidas. Espero que la lectura les suene. Y bueno, por favor, suscríbase, denle like y comparta. Así que bueno, vamos a empezar. Mis espíritus, que no sean yo sino ustedes. Por favor, denme el futuro para Virgo. Vamos a ver. Vamos a ver. Lo primero que yo estoy viendo aquí es que ustedes van a tener mucha protección angelical. Específicamente yo estoy viendo aquí a San Miguel Arcángel librando una batalla por ustedes. La verdad es que alguien va a querer como traerle algún tipo de problema y es como que el ángel se va a interponer. Yo les recomiendo que ustedes, o sea, lo atiendan. Bueno, como ustedes pueden ver aquí, yo siempre le pongo su broncito, siempre le pongo su velita y pues bueno, le doy su tabaco y bueno, ustedes lo pueden atender como ustedes quieran. Pero bueno, siempre como tratar de tenerlo a él contento. La verdad es que Virgo tiene que tener cuidado con algún tipo de golpe en la cabeza o un dolor en la cabeza intenso. Se puede sentir con muchas migrañas. Para algún grupo de mis Virgos, lamentablemente van a estar siendo atacados por brujería. Veo como que le pueden estar mandando una energía que no es muy positiva. Tienen que tener mucho cuidado con su cabeza, que no se le vaya a ir. La verdad es que se pueden sentir muy preocupados o preocupadas. Y la verdad es que se le pueden olvidar cosas. Tienen que cuidar mucho la cabeza en este periodo. Otra cosa que está saliendo aquí es que usted se puede sentir asombrada o asombrado por una noticia, pero no solamente por una noticia, sino por alguien que quizás le dé a entender o le declare su amor, que usted no lo estaba esperando. Es alguien como que no lo puedo creer. Esta persona se siente algo por mí. Usted ni siquiera se lo va a estar imaginando. Virgo puede tener un hecho curioso con algo que tiene que ver un animal como si fuera un oso. Aquí se está viendo como un osito panda. Virgo debe tener mucho, pero mucho cuidado con discusiones en el trabajo y también en la casa. Aquí está saliendo que ustedes se van a sentir como que muy paleoneros. Pueden estar teniendo como los guantes puestos. Vamos a ver qué más está saliendo. Ustedes la verdad es que van a tener hecho curioso con huellas. O sea, es posible que usted vea huellas cerca de donde usted vive o por donde usted trabaja o cerca de su casa. Y deben de tener bastante cuidado porque eso puede significar que ustedes le están haciendo magia negra o le están echando algo. Usted puede encontrar algo. Tiene que tener cuidado con un ojo. La verdad es que se le puede hinchar o le puede dar algún tipo de alergia o algo por el estilo. Usted va a tener un hecho curioso con una persona que tiene como si fuera un sombrero en la cabeza y usa lentes. Esta persona se ve joven, bastante jovencita, pero la verdad es que puede verlo o puede soñarlo o algo por el estilo. También es muy posible que si usted tiene nietos, hijos o lo que sea, niños alrededor de usted, usted vea niños con los ojos muy saltones, muy brillantes. Niños, o sea, con los ojos con colores hermosos. O que los ojos la verdad es que les salten como demás. Pueden ser a que sean oscuros, pero que sean saltones. Aquí está saliendo el número 31. Aquí está saliendo el número 33. Aquí está saliendo la letra B de Víctor. Vamos a ver qué más, mis espíritus, que no sea yo, sino ustedes. Por favor, débelenme todo lo que viene para Virgo. Virgo, la verdad es que tiene que tener bastante cuidado con una pierna y con un objeto largo. Tienen que tener cuidado, qué sé yo, hasta con una escoba, diría yo. Que no se vayan a machacar el pie o algo por el estilo. Usted tiene que tener cuidado con gastos porque usted se puede sentir muy vanidoso o muy vanidosa. Y se puede estar antojando de cosas que no necesita. Usted va a tener un hecho curioso con un bastón o con una especie de palo que se utilice para subir como montañas o algo por el estilo. Muchos de mis queridos Virgos pueden tener un hecho curioso con un helicóptero o se pueden estar montando o simplemente el helicóptero puede estar pasando por su casa. Muchos de mis queridos Virgos van a tener un hecho curioso con un bebé y con lentes de sol. Lo van a ver o lo van a comprar o se lo van a regalar para sus hijos o sobrinos o lo que sea. Usted le puede estar dando una alegría a un niño o a una niña regalándole un juguete o una muñeca. Es como que la niña se va a sorprender mucho. Para mis queridos Virgos están saliendo como llaves. Eso puede significar caminos abiertos o también cambio de casa o cambio de carro. Otra cosa que está saliendo aquí es que usted puede tener un hecho curioso con algún tipo de muñeco o un juguete de niño que sea algo relacionado con un ovni o un marcianito o algo por el estilo. Aquí está saliendo que usted puede ver este tipo de juguete. Están saliendo muchos los juguetes. La verdad es que usted o le va a comprar juguetes a sus hijos o a sus sobrinitos o simplemente puede estar pasando por una tienda que haya muchos juguetes. Aquí está saliendo que bueno, ustedes es como que se van de la vida de alguien o alguien se va de la vida de ustedes. Pueden tener también un hecho curioso con una campana. Pueden oír una campana sonar de la iglesia. Aquí está saliendo la letra E de elefante. Aquí está saliendo que ustedes se van a enterar de una persona que se embaraza. Aquí está saliendo el feto bastante clarito. Virgo, la verdad es que se puede estar sintiendo como si fuera niño o niña otra vez. Aquí yo lo estoy viendo que ustedes pueden tener como añoranza de su niñez, como quizás se montan en los columpios o ven niños en los columpios y eso le va a estar recordando como cuando ustedes eran niños. En general se están viendo caminos abiertos, se está viendo la verdad que ustedes están un poquito limpios en su gran mayoría, recuérdense que estas consultas son generales. Y bueno, usted también puede tener un hecho curioso con algún tipo de masaje en el cuello y en los hombros. También puede tener algo que ver con un gatito. También puede tener algo que ver con una bicicleta. Es como si usted pudiera ir a un lugar en donde se hacen todo ese tipo de deportes. Bueno, usted podría también tomar como un helicóptero, creo que eso ya se lo dije. Aquí está saliendo esto bastante claro. Aquí está saliendo el número 42. Está saliendo el 74. Apúntese esos numeritos porque mucha gente me escribe que se gana. Bueno, vamos a ver. Otra cosa que, bueno, se me olvidó decirles que la lectura del café para el mes de septiembre en general ya está en el canal. Búsquela en el playlist, ¿ok? Porque, bueno, hay mucha gente que me escribe que no lo encuentra. Así que, bueno, ya está para todos los signos. Desde hace mucho, creo que ya casi de un mes. Así que, bueno, si usted no la ha visto, pase a verla. Vamos a ver. Usted va a tener un hecho curioso o va a conocer a una persona con letra T, T de taza. Al lado de esto está saliendo el número 8. Bueno, como está lectura desde el 15 al 22, puede ser el 18. Vamos a ver. Usted puede encontrar un trébol de cuatro hojas y usted puede encontrar algo en la tierra, como si fuera a través de un metal o un detector de metales o algo por el estilo. Es posible que muchos de mis virgos vayan quizás a hacer camping o algo así. A un lugar en donde tengan que necesitar una mochila o algo así. O llevar comida o fruta para algún lugar. Usted puede tener un hecho curioso con una cuchara que se le parta o se le caiga. Tienen que tener bastante cuidado con todo esto. Como con el humor. La verdad es que van a estar un poquito... Perdón. Ustedes van a estar un poquito como malhumorados. Tienen que tener bastante cuidado con eso. Quizás van a sentir que quieren estrellar cosas y ese tipo de cosas. Si ustedes tienen niños, es como que los niños lo van a sacar un poquito de sus cabales. Porque los niños también van a estar bien intensos. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de Marsella. Vamos a ver. Virgo, 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 Virgo. Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Mis espíritus, que no sea yo sino ustedes. Que no sean las cartas sino ustedes. Por favor, délenme el futuro para Virgo. Virgo. Virgo, la verdad es que tiene que tener un poquito de cuidado. Porque en este periodo pueden sentir... O bueno, pueden estar siendo víctimas de envidias, de magias, como les dije. Tienen que tener bastante cuidado. La verdad es que se ve la entrada de un dinero. Pero usted puede hacerse algún tipo de limpieza espiritual y a raíz de eso le entra un dinero que va a tener con mucha alegría a usted, pero a otro miembro de su casa. Hay una mujer muy alegre porque usted recibe un préstamo quizás o usted consigue un trabajo. Es muy posible también que usted de un viaje o que se mude. Puede usted que vaya a la playa o algo por el estilo. El oso va a ser como que muy beneficioso para Virgo porque es como que le va a cambiar un poco la suerte a positivo. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de la baraja española. Vamos a ver Virgo, 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 Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver mis espíritus que no sean las cartas sino ustedes. Por favor, délenme todo el futuro para Virgo. Virgo, 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 Virgo. De personas que bueno, le dicen que son sus amigos, se le hacen creer que a usted le cae bien y por detrás lo quieren matar. Mucho pero mucho cuidado con todo ese tipo de cosas. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de Raider. Vamos a ver Virgo, 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 Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver mis espíritus que no sean yo sino ustedes, que no sean las cartas. Vamos a ver. Debelenme el futuro para Virgo. Entrada de dinero. Ustedes estaban esperando quizás un préstamo, quizás un trabajo, quizás una indemnización, un pago. Si se separaron, la verdad es que lo van a conseguir. Aquí se ve que usted puede cambiar su suerte y debe de hacer algún tipo de limpieza para que ese dinero termine de llegar. Para que el dinero no se le vaya de las manos. La verdad es que hay buena fortuna esperándolo, pero usted tiene que limpiarse, tiene que ayudarse porque bueno, hay un poquito de obstáculos. Usted se puede sentir un poquito deprimida o deprimido por un hombre. Un hombre que no está muy bien de salud. Usted tiene que tener cuidado con algún tipo de enfrentamiento como entre familias. Si usted tiene una familia política de una persona que bueno, quizás o sea, esté pensando en volver a su casa. O usted tenga una relación pero no pueden estar juntos. La familia lo puede estar tratando de separar. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de el tarot de las sombras. Vamos a ver Virgo, 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 Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver. Bueno, aquí se está viendo que Virgo, la verdad es que como le estaba diciendo, se va a sentir muy niño. Se va a sentir niño en el sentido de que va a anhelar ser niño o niña de nuevo porque es que siente como que su vida ha tomado un curso que no debió de tomar. Aquí está saliendo que usted está en el final de un ciclo en el cual usted va a dejar atrás como el entrecimiento y va a encontrar prosperidad y abundancia. Tienen que tener cuidado de personas que quieren tenerle una trampa a Virgo, personas que lo quieren poner como si fuera en una telaraña. Aquí se ve que a usted la verdad le va a convenir ir al mar, ojalá que vayan, ojalá que puedan tener todas las posibilidades porque eso le va a abrir mucho los caminos, le va a quitar tristezas, depresiones, incluso dolencias físicas en el cuerpo. Así que la verdad es que le convendría muchísimo ir al mar, ir a la playa, ojalá que todos puedan hacerlo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, por favor débelenme el mensaje de los ángeles para Virgo, vamos a ver, Virgo, 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 Virgo. Por favor débelenme el mensaje de los ángeles y todo lo que Virgo tenga que saber, todo lo que ustedes le quieran decir a Virgo, vamos a ver. Betania, cuando cuidas muy bien de ti, todos salen beneficiados, hoy relájate con un masaje, un baño con sales de mar y pedicule. Vamos a ver, Astara, te mereces lo mejor, alcanza las estrellas con tus sueños y deseos, no cedas. Careza, estás en el final de un ciclo de tu vida, llama a tus ángeles para que te consuelen y te aconsejen. ¿Cuál es el siguiente paso? La felicidad te espera. Azure, el resultado que deseas se presentará en el futuro cercano. Ten paciencia y fe, no fuerces las cosas para que sucedan. Arcángel Rafael, te ayudo a sanar los problemas físicos que se presentan en ti y en los demás, eres un sanador como yo. Vamos a ver, Atenea, no corres ningún peligro por ser poderoso, sabes cómo ser poderoso de una manera cariñosa que beneficia a los demás y a ti mismo. Merlina, estás confundido e indeciso porque no tienes suficiente información. Busca el consejo de un experto antes de tomar una decisión. Celeste, un feliz cambio de casa o un nuevo lugar de trabajo está en proceso. Este movimiento traerá energía positiva y nueva. Así que muy bellos los mensajes de Los Ángeles. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver cuál es el día dorado. Ha salido el 4. Le suman el 4 al 15, viene siendo el 19. El día más positivo para Virgo luego del día dorado. Bueno, le suman el 6 al 15, viene siendo el 21. Los tres números de la suerte para Virgo son el 962. Los dos signos más compatibles para Virgo vienen siendo Virgo y Acuario. Y los menos compatibles van a ser Escorpión y Sagitario. Bueno, hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Virgo, Sol, Luna y Ascendente. Espero que les haya gustado, que les haya resonado la lectura. Recuerden que son consultas generales y no personales y no le puede acertar a todo el mundo. Si usted es nuevo, bienvenido o bienvenido al canal. Y por favor, suscríbase y denle like y comparta para que otras personas se puedan beneficiar. Así que bueno, muchísimas gracias por su apoyo. Gracias por esperar las lecturas fin de semana tras fin de semana. Muchas bendiciones, lo mejor está por venir. Bye, bye.